La Biblioteca Esteban Echeverría Este libro me conmovió profundamente porque la vida de Mariana, a partir de este hecho brutal, es por momentos desesperante. Está atravesada por la violencia, el abandono, el desamparo y la soledad de una nena que se va haciendo mujer a las patadas. Pero también su relato habla de una fortaleza gigante y de las dos solidarios, habla de resistencia, de amor y de futuro. Por otra parte, la escritura de Mariana es muy poética, es muy suelta y reflexiva. Y me hicieron sentir que Mariana era tan cercana como una amiga. Por todo esto y porque es un momento político muy particular el que estamos viviendo, me parece necesario leer este libro y conocer esta historia desatada por el terrorismo del Estado. Gracias. 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 Gracias.